El Centro Histórico de Trujillo, la carta de presentación al mundo, es el escenario del mayor número de faltas a las normas de tránsito que se registran en la ciudad. Y siendo el lugar que tiene más señalización, que las vías están de mejor estado, bueno, existen estos puntos. Tenemos, por ejemplo, la intersección de Estete con Independencia. Tenemos la intersección también de Estete con Ayacucho. Tenemos también aquí lo que es Estelvirrey, Avenida España con Gamarra. Más preocupante es la actitud de los conductores. 8 de 10 se niega a reconocer su error y apela a argumentos vanos para justificar su proceder. La señal no se visualiza bien, que esta señal no está técnicamente bien puesta. O que en un lugar dice tanto kilometraje y en el reglamento dice otro. Mira, la principal causa de accidentes de tránsito que se dan aquí en nuestra ciudad es la imprudencia del amigo conductor. Vemos que hay muchos conductores que son irresponsables, piensa que nunca les va a ocurrir. La comuna trujillana busca dejarlo sin argumentos. Por eso, la Subgerencia de Seguridad Vial ha iniciado una campaña de reubicación y limpieza de los carteles de tránsito. En especial, las que indican el límite de velocidad, prohibido voltear en U y prohibido estacionarse. Esta señal de reguladoras las encontramos dentro del reglamento nacional de tránsito. Prohibido voltear en U, prohibido voltear a la izquierda, prohibido voltear a la derecha. O las señales restrictivas que te indican una sola orden, por ejemplo, el tema del kilometraje. No da 35 kilómetros por hora como máximo que se debe transitar por esta vía. La campaña se inició en la Avenida España. Sin embargo, más que un cartel, se necesita predisposición al cambio por parte de los conductores. El mayor número de infractores está representado por quienes se dedican al transporte público.